¡Uy! Raimer Liriano, quien conectó cuadrangular hoy en la victoria de los Tigres del ISEI frente a las Águilas y Bañas en un marcador que estaba debajo en un excelente turno, bateador emergente, después de eso también luciste muy bien en el plato. ¿Cómo te sientes? Bueno, me sentí bien, tuve preparado como de emergente, estaba bien enfocado en el quinto inning y gracias al señor estaba bien enfocado para dar la victoria a nuestro equipo. ¿Se ha notado que ya estás más paciente en el plato con relación al año pasado? ¿Eso fue una de las cosas que mejoraste con relación a regresar aquí al Béisbol Invernal Dominicano? Sí, me ha ayudado mucho en eso de estar más relajado y más calmado. Como el año pasado estaba un poquito más rápido en el plato, nada, me estuve bien enfocado y más concentrado en el home play y gracias al señor ya me siento más confiado. ¿Y cómo ves al equipo de manera general ya, de lo que ves fuera del talento para llegar y todo lo demás? Bueno, yo veo el equipo con mucho ánimo, no importa si perdemos o ganamos, nos mantenemos siempre con fe y siempre dándonos ánimo. Bueno, felicidades, seguimos con más del ICI TV.